Y solo quiero que crucéis la letra y que la imaginéis en vuestra cabeza, cada uno haga su propia historia y que la disfruten. Sonreías escondiendo tu fragilidad, disfrazabas lo peor, ya no te acuerdas de bailar, nadie lo hacía como tú. Y tienes miedo de intentar llenar el mundo con tu luz. Oh, 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 oh. Quisiera volver para enseñarte que el amor dibujó horizontes sobre mapas infinitos. Estar en tus brazos y dormirme con tu voz sentir que hay algo más, algo más. Algo más Algo más Sentir que hay algo más Mucho más En cada lugar te siento si no estás Y guardas mis secretos en tu forma de mirar Te pierdo en los momentos en los que me buscas tú Apartes el tormento y mi dolor Con tus dedos en ti Recuerdas de bailar Nadie nací como tú No tienes miedo de intentar Llenar el mundo con tu luz Quisiera volver para enseñarte que el amor Dibujo horizontes sobre mapas infinitos Estar en tus brazos y dormirme con tu voz Sentir que hay algo más Algo más Algo más Algo más Algo más Sentir que hay algo más Mucho más ¡Mucho más!